Gabón Mayalen, pues voy a hacer la pregunta que he lanzado al inicio de esta gambara. ¿Qué cree que hay detrás de este aumento exponencial de delitos y cómo se puede evitar? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer ustedes los políticos para que esto deje de pasar? Bueno, yo oyendo tanto a Alberto como a Marcelo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que han dicho. Yo creo que hay un caldo de cultivo en el que la ultraderecha envía mensajes homófobos todos los días y creo que, bueno, pues que estos ataques se están repitiendo una y otra vez todo este verano por ponerle una muga de alguna manera, ¿no? Y, bueno, yo estoy no solo horrorizada, sino, vamos, me parece terrible lo que está pasando y creo que es un problema complejo que tiene diferentes avistas, que hay que darle respuesta desde diferentes puntos de vista. Decía Alberto la policía, decía Marcelo la conciencia ciudadana. Yo creo que también es importante la implicación de la ciudadanía en todo lo que tiene, en todos los temas políticos que tratamos a diario. Yo creo que el alejamiento de la ciudadanía de la política está siendo un caldo de cultivo importante para que la ultraderecha dé unas respuestas que, bueno, están prendiendo en algunos ámbitos y creo que es un problema complejo que desde luego necesita una respuesta compleja y que necesita, bueno, pararse a reflexionar sobre cómo podemos poner freno de manera, vamos, inminente y rápida a estos hechos que son terribles, inaceptables e intolerables desde todo punto de vista. Bueno, de momento con esa visibilización, después tendrá que venir la reflexión por parte de todas y todos nosotros. Lo que sí que parece que vamos superando, señora Iriarte, es la quinta ola de la pandemia y si todo va bien, los próximos meses va a tocar hacer política post-pandemia. ¿Cuál debe ser la prioridad? Bueno, yo no estoy del todo de acuerdo con esto de que nos vaya a tocar hacer política post-pandemia. Yo creo que todavía la pandemia nos va a seguir dando mucha guerra y desde luego tendremos que seguir atendiendo muy de cerca las consecuencias de esta situación terrible que nos ha tocado vivir. Es cierto que la vacunación va avanzando, es cierto que vamos dando pasos adelante, pero creo que la pandemia no va a hacer algo que acabe en dos días y creo que todavía vamos a tener que atenderla. Y creo que si la pandemia ha dejado algo claro, es algo que ya veníamos subrayando antes de que ocurriera y es que, por ejemplo, en todo lo que es la salud en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, creo que tenemos que dar cambios estructurales importantes y tenemos que dar pasos en todas las posturas que la pandemia ha dejado claras. Yo creo que un médico de atención primaria no puede ver al día 41 pacientes. Yo creo que las enfermeras no pueden estar atendiendo una consulta, otra y otra. No creo que la temporalidad tiene que superarse y creo que tenemos que dar cambios estructurales que no hemos aprovechado durante la pandemia para solucionarlos. En todo caso, yo creo que es importante ser capaces de traer a la escala vasca, a la escala, en este caso, de la comunidad autónoma vasca, de los grandes retos civilizatorios que tiene el planeta, como son la crisis climática, el reto demográfico, el reto migratorio, para evitar una brecha social como probablemente no hemos conocido nunca. Y eso pasa por hacer frente a la crisis climática y la descarbonización, que es un reto colosal, íntimamente ligado con un sistema de producción e íntimamente ligado por una innovación en todo nuestro tejido industrial que pasa por la digitalización, investigación y desarrollo. Tenemos un gran reto con la educación, tenemos una ley de educación que es ya obsoleta y tenemos que dar un gran paso adelante en ese sentido. Y para todo esto tenemos unos fondos europeos que yo creo que podríamos mejorar la gestión que se ha hecho hasta ahora en torno a los mismos y creo que también tenemos que hablar de una reforma fiscal. Y desde nuestro punto de vista creo que para hacer frente a todos estos retos es importante también hablar de la necesidad de un nuevo estatus, porque no tenemos herramientas soberanas suficientes para hacer frente a estos retos que son imprescindibles, inaplazables para mejorar la vida de la gente y en algunos casos son inaplazables para garantizar nuestra vida en el planeta. El Pleno de Política General de la semana que viene va a marcar el arranque oficial ya del curso político. ¿Qué van a reclamar ustedes al Endacari? ¿Qué van a ofrecer como primer partido de la oposición? Bueno, en primer lugar quiero recordar que este es un pleno de política general donde el Endacari tiene que hacer un balance de su gestión y plantear las propuestas para responder a los retos y a los enormes retos que tiene este país. Con lo cual yo creo que lo primero de todo es importante oír al Endacari. Yo desde luego le oiré y le escucharé. Creo que es importante que tengamos la capacidad de oírnos y de escucharnos. Y una vez de oírle y escucharle al Endacari, pues le diré lo que creo que, bueno, pues de lo que adolece su gestión, según lo que haya dicho y ante los retos que nos plantea y ante las soluciones que nos plantee para hacer frente a esos retos, cuál es la propuesta o las propuestas que hace Euskal Herria Hildo. Ustedes han asegurado que su prioridad de este curso parlamentario será profundizar en el autogobierno y avanzar en ese nuevo estatus político y llevarlo a una fase resolutiva. En estos momentos esta cuestión está parada. ¿Cómo hay que hacer eso? ¿Creen que quién debe activar ese debate parlamentario? Bueno, yo creo que efectivamente tenemos que llevar este tema a una fase resolutiva. Yo creo que ya son muchos años en los que llevamos diciendo que hay que hacer una ponencia parlamentaria, hacemos la ponencia parlamentaria y hagamos un acuerdo, un acuerdo que yo creo que es importante, un acuerdo entre el Pacto Nacionalista Vasco, Euskal Herria Hildo, y en una de las partes, derechos y obligaciones con el Carrequín Podemos. Si atendemos a lo que dice el resultado del nacido Metro A, el 70% de las personas que viven en este país quieren ser preguntadas por su futuro. Y yo creo que, sobre todo, tenemos que garantizar otra relación con el Estado español y la posibilidad de que las decisiones que tomemos aquí para mejorar la vida de la gente, que es para lo que tiene que ser la política, sean respetadas. En ese sentido, lo que no podemos seguir es dando vueltas a un tema sin tomar una decisión. Yo creo que tenemos grandes mayorías. Hoy y esta mañana, el portavoz del Carrequín Podemos, a la señora Gorotke, decir que ellos están dispuestos a llevar el derecho a decidir, Muturre dañó, decía, hasta sus límites. Creo que, en ese sentido, podemos hablar de una gran mayoría en el Parlamento Vasco en este sentido. Y, bueno, desde luego, por parte de Euskal Herria Hildo, siempre estaremos dispuestos a hablar con todas las fuerzas políticas, pero lo que creo que no debemos aceptar es que algunas fuerzas políticas minoritarias ejerzan un veto sobre lo que podemos discutir o no, o sobre a lo que podemos aspirar o no las vascas y los vascos. Y será en eso lo que nosotros trabajaremos para que, desde luego, las mayorías sean lo más amplias posibles, pero que la mayoría de este país también se vea reflejada en las promesas, en el contrato que hemos, de alguna manera, suscrito con ellos cuando nos hemos presentado a unas elecciones y se pueda llevar a cabo aquello que hemos dicho. Confían en que la realidad territorial se encade de verdad esta legislatura en una semana o dos se tiene que comenzar, tiene que ponerse en marcha la mesa de diálogo entre los gobiernos de España y Cataluña. Bueno, se pondrá en marcha esa mesa de diálogo, que ya veremos lo que da de sí. En todo caso, yo creo que es un momento histórico que desde Euskal Herria tampoco podemos olvidar ni dejar pasar, de la misma manera que no podemos dejar pasar otros movimientos autodeterministas que se van a dar en Europa, en Escocia, en Irlanda, etc. Yo creo que en el siglo XXI a la gente hay que poder preguntarle qué quiere que sea su futuro, cómo quiere que sea su futuro, cómo quiere que sea la relación de su país, de su comunidad con un Estado en este caso. Yo creo que es un ejercicio absolutamente democrático al que no podemos obviar y que tenemos que poner en marcha. No creo que podamos hurtar a toda una generación la posibilidad de debatir sobre el derecho a decidir y la posibilidad de que ese derecho a decidir se pueda poner en marcha. Este verano se ha instalado el debate público sobre los límites éticos de la política. Ayer rechazaron el ataque contra un militante del Partido Popular en Álava, pero Carlos Iturgáiz insistió en que H. Bildu era responsable y hoy Andoni Ortuzar les ha dicho que se les atraganta la palabra condena. ¿Puede H. Bildu hacer política sin dar cuenta de su pasado? Mire, reprobar, deplorar o rechazar son todos ellos sinónimos de condenar. Si lo que pretenden algunos es tratar de mostrarse moralmente superiores por utilizar un término o no otro o tratan de que yo utilice un término concreto cuando estoy utilizando sinónimos inequívocos, es, bueno, de alguna manera demostrar que lo que denuncian o que la víctima, bueno, queda en segundo lugar y que lo único que les importa es utilizar ese dolor para la refriega política. A mí me parece muy bien que el Gobierno vasco condena la agresión, pero también me hubiese parecido muy bien que hubiera alzado su voz cuando en el memorial de dictinas de Vitoria se homenajeó a Melitón Manzanas, al parecer colaborador de la Gestapo, pero no ha dicho ningún. Mire, sabe lo que creo, en todo caso, que es hora de acabar con debates realizados a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, de Twitter, etcétera, y comenzar a trabajar por aquello que nos une. Yo creo que hay que subrayar una cosa importante, que todos los grupos del Parlamento estamos de acuerdo sin paliativos hechos como los ocurridos en Gasteiz, por ejemplo. Y creo que esto hay que subrayarlo. Y a partir de aquí, a partir de lo que nos une, empezar a trabajar, pero ya le digo, no en los medios de comunicación, no en Twitter, porque el problema de la violencia o sus consecuencias es un tema complejo y complicado. Y debemos de trabajar para dar soluciones, para que todos los derechos sean para todas las personas, por la reparación y la verdad para todas las víctimas y para acabar con una política penitenciaria de excepción que durante años ha estado en vigor. Y creo que todo lo demás es embarrar el terreno para no llegar a ninguna parte. Y creo que este es un debate muy serio en el que tenemos que llegar a alguna parte, que tenemos la responsabilidad en usted, como en otros, de llegar a alguna parte. Y eso no hay que hacerlo ni en las redes sociales, ni en los medios de comunicación, ni con el yo más, ni tú más, ni en el otro más. ¿Y cree que va a ser posible? Ustedes lanzan la mano. Desde luego, esta la Ría Bidu pondrá todo lo que esté en su mano para hacerlo. Estamos dispuestos a hablar absolutamente, absolutamente de todo. No sé si todo el mundo puede decir otro tanto. ¿De quién habla? De los que, bueno, en ocasiones nos acusan de esto, de lo otro. O sea, yo desde luego, en este caso concreto, me parece que la actitud del Partido Popular ha sido muy grave y nadie ha dicho ni no. Yo creo que las acusaciones vertidas por Carlos Iturgaiz son, desde luego, denunciables. Los radicales jaleados por Bildu son el cáncer de la convivencia vasca. Yo, en ese sentido, exijo que el señor Iturgaiz se retracte públicamente y que demos pasos edificantes para poder construir una convivencia en este país, porque, desde luego, el Partido Popular no nos va a dar lecciones de democracia. El PP que decía que el franquismo era un periodo muy plácido no nos va a dar lecciones de democracia. El PP que hace una semana volvía a poner el nombre de Miriam Stein en una calle de Madrid y no ha dicho ni tampoco aquí, no nos va a dar lecciones de democracia. Pero ya le digo, no me parece que este sea el sitio más adecuado para llevar a cabo estos debates, porque finalmente los llevamos todos en los medios de comunicación. ¿Quién pone el chío, cómo se dice, el tuit, más, en fin, me da lo mismo? Impactante. Impactante, gracioso, que no nos meta a ninguna parte. El primer día que salí al acril del Parlamento, reclame esto exactamente. Reclame esto exactamente. Que no utilicemos una cuestión tan compleja y tan complicada para el embarre político. Que demos pasos a favor de la paz y de la convivencia de este país. Creo que hemos avanzado mucho y creo que tenemos que ser capaces de avanzar todavía más. Tenemos que ir terminando, señora Iriarte, dos últimas preguntas. La primera, ¿mantienen ustedes el apoyo a Pedro Sánchez? ¿Los presupuestos van a ser el próximo examen al que se someta el Gobierno de España? ¿EH Bildu va a entrar en esa negociación? Cuando mantendremos el apoyo a Pedro Sánchez en base a los acuerdos a los que podamos llegar con el Partido Socialista. Siempre repito lo mismo. El acuerdo por el acuerdo, pues, bueno, es una adhesión. Lo que nosotros le exigimos a Pedro Sánchez, a María Chivite y al señor Urquilu, a los tres con los que tenemos que llegar a acuerdos y estamos dispuestos a llegar a acuerdos, es que los acuerdos sean en base a unos contenidos concretos. Y, efectivamente, nosotros nos tendremos que dejar, bueno, pues, muchos pelos en la gatera, creo que se dice. Pero, desde luego, tanto un Gobierno como el otro, como el tercero, tiene que saber que esto no es, por parte de Euskal Arria y Bildu, no es una adhesión sin más. Tendremos que hablar de contenidos concretos y de los pasos que vamos a hablar, tanto con Pedro Sánchez, con María Chivite, como con el señor Urquilu. Esa era la segunda pregunta. Si veía que esta vez podría haber algún tipo de chance a esa negociación presupuestaria entre ustedes y el Gobierno vasco. Nosotros siempre pensamos que puede haberla. Mire, y si además recuerda cómo fue la última negociación presupuestaria, yo lo recordaría al Partido Nacionalista Vasco, que cuando Euskal Arria y Bildu puso encima de la mesa el tema de los fondos europeos, es exactamente lo mismo que está haciendo el Partido Nacionalista Vasco en Madrid, poniendo encima de la mesa los fondos europeos. En una negociación presupuestaria hay temas que se refieren estrictamente al presupuesto y algunos otros temas con los que se pueden llegar a acuerdos, porque el presupuesto que vaya a hacer el Gobierno está muy claro que no va a ser el presupuesto de Euskal Arria y Bildu, porque sabemos de antemano, tanto ellos como nosotros, que nuestras diferencias son notables. Y esto, vamos, creo que es claro, creo que por eso somos dos opciones diferentes, creo que por eso tenemos modelos diferentes. Bueno, en esto no es ningún secreto lo que estoy diciendo. En todo caso, lo que decía, nosotros siempre estamos dispuestos a llegar a acuerdos. Creo que tenemos acuerdos importantes. En este momento, además, es que tienen una caducidad en el tiempo. Creo que cuando la comunidad científica dice que esta década es clave para que demos pasos, por ejemplo, en lo referido a la crisis climática y la descarbonización, no se está hablando muy en serio. Entonces, intentemos hacer acuerdos. Lo siento por interrumpirla, pero tenemos que ir terminando. Mayalen Iriarte, Esker y Casco, gracias por estar con nosotros, Gabón. Esker y Casco, sube y besar cada un debate. Así que, ahora, vamos a hacer un debate.